Muy buenas a todos cinefilos y bienvenidos a Premiere Mundial, programa en el que un servidor e Iker González Urresti vamos a repasar el circuito de festivales y la carrera hacia los Oscars. Tengo aquí a mi lado a Iker, ¿qué tal estás hoy Iker? Pues bien, la verdad, venimos a repasar un festival que este año ha coincidido con Venencia y se ha dejado un poco de lado, aunque es verdad que se ha comentado más que otros años por algo que comentaremos más tarde, el hecho de que le ha robado ciertas premieres, nunca mejor dicho a Toronto, pero bueno, muchas ganas de comentar un festival que creo que al no tener premiados a veces pasa un poco desapercibido, pero que suele tener unos carteles muy potentes y que por eso hemos decidido dedicarle un programa. Es que es eso, el festival de Ted Ruday suele tener relevancia y sobre todo en los blogs estadounidenses se habla mucho sobre ello, pero quizás en España se deja un poco más de lado precisamente por eso, porque no tiene premios y eso hace que a lo mejor no llame tanto la atención de cara a las dinámicas que puede crear durante la temporada, pero yo creo que era un festival que merecía la pena rescatar, sobre todo este año más que nunca, porque ha habido muchas películas interesantes que pueden tener relevancia en los Oscars y sobre todo lo que quería hacer era contextualizar un poco, porque el festival de Ted Ruday no es tan antiguo como el de Venecia, por ejemplo. Se creó en el año 1974, se celebra anualmente al igual que todos los demás festivales y siempre se celebra durante el fin de semana en el que está el Día del Trabajo en Estados Unidos, que ellos le llaman Labor Day. Este año se celebró del 2 al 6 de septiembre, solo dura cuatro días y lo curioso es que siempre dicen el line-up, o sea, las películas que forman parte del festival un día antes y te enteras ese día y al día siguiente ya empieza el festival y este año han metido la verdad es que muchas películas muy potentes. No hay premios competitivos, como ya dijimos, no se entreguen ningún premio, se entregan algunas medallas y tal, pero a la carrera de algún cineasta, actor o actriz, pero más allá de eso no hay premios que valgan, entonces es más un festival de disfrutar del cine que otra cosa. Y realmente poco más podemos añadir a este festival más allá de lo que verdaderamente importa, que son las películas que han formado parte de este año. Han habido muchas películas, pero nosotros hoy queremos concentrarnos en seis. Vamos a hablar de seis películas en total, vamos a ir en turnos, pero tanto Iker como yo vamos a comentar todas las películas con detallitos que tengamos, sobre todo para contextualizar al espectador y que todos sepan exactamente con qué opciones llegan estas películas, no solo en el circuito de festivales, sino también en la carrera hacia el Oscar. Así que Iker, si quieres añadir algo antes de empezar con la primera película. Sí, la verdad que tengo muchas ganas de comentar estas películas porque además Telluride es un festival que durante los últimos años ha tenido, como mencionaba antes, carteles muy gordos. Me acuerdo que hubo un año que llevaron pelis como Ford vs. Ferrari o demás, películas que luego estuvieron claramente en las nominadas a mejor película o demás. Así que bueno, encima Telluride es un sitio muy bonito, ¿no? Aquel que pasan cuatro días, pero aquí está con las montañas ahí de fondo y demás, que es un sitio precioso. Pero bueno, luego también comentar el hecho de que cuando yo me enteré de que se acaban el line-up un día antes, ahora que dentro de poco es el festival de Donosti, al menos cuando estamos grabando esto, me estoy imaginando qué pasaría si el line-up saliese un día antes y sería un despiporre absoluto. O sea, sería el caos. O sea, las calles ardiendo y demás porque, madre mía, o sea, no habría por dónde coger eso. Pero bueno, imagino que allí lo tendrán bien organizado. Sí, es algo que suelen hacer anualmente, así que yo me imagino que ya todo el mundo sabe lo que hay. No sé si les llega a lo mejor algún comunicado de prensa a los blogueros que sí que forman parte del festival para que se hagan una idea de qué es lo que pueden ver y cuándo y tal. Pero en lo que se refiere de cara al público, en las redes sociales y tal, no lo publican hasta el día antes. Y aprovechando la coyuntura y lo que has comentado sobre San Sebastián, debemos recordarles que obviamente la cobertura del festival de San Sebastián la vamos a tener en el canal a través de esta sección del canal, de este programa Premier Mundial, para que lo tengan en cuenta porque en estos próximos días seguramente publiquemos varias crónicas de películas que hemos visto, de nuestro paso por el festival. Quizás al principio los vídeos estén concentrados en mi experiencia en el festival porque Iker se va a quedar más tiempo y entonces él a posteriori ya sí que comentarán muchas películas que yo no tendré la oportunidad de ver, pero él sí y que van a tener mucha trascendencia durante la temporada. Así que simplemente para que lo tengan en cuenta porque estamos deseando meternos de lleno en ello. Y que probablemente tú cuando termines de ver las películas en Cinemandie y vuelvas a casa, no tendré yo tiempo tampoco de grabar porque es que voy a cuatro o cinco películas por día, entonces tampoco habrá tiempo físico posible para comentar nada, ¿no? Y que eso, y ya para terminar que me dejaban el tintero, antes he mencionado solamente a Forbes Ferrari de aquel Telluride de 2019, pero para que la audiencia también tenga un poco más referencias, ese año por ejemplo estaba Forbes Ferrari, estuvo también Judy, estuvo también Marriage Story, estuvo... películas que igual no llegaron a los premios pero que gustaron mucho a audiencia como pueden ser Ancat James, Portrait of a Lady on Fire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces simplemente para que la gente se haga un poco la idea del gran cartel que suele tener este festival, ¿no? Siempre es importante tenerlo en cuenta porque si algo hemos tenido claro en estos últimos años es que Telluride tiene relevancia, no tanta como los demás, pero hay que tenerlo en cuenta y por eso nosotros lo hemos mencionado en este vídeo. Vamos a pasar ahora a la primera película que vamos a hablar de las seis que hemos escogido, hemos filtrado para escoger las que creemos que tienen más opciones de cara a los Oscar pero también las que quizás de la que más rum-rum ha habido en esos cuatro días que dura el festival. Y la primera de la que vamos a hablar es Come on, Come on, que es la película nueva de Mike Mills, director de Beginners, la maravillosa Beginners que a mí personalmente me encanta, y de 20th Century Women, aquella película que se estrenó hace poquito con Annette Bening, Elle Fanning y Greta Gerwig. Mike Mills no solo se encarga de dirigir sino también escribe el guión y la película está protagonizada por Joaquin Phoenix y por Woody Norman, en la que es creo su debut como actor, es un niño muy pequeñito ya que la historia básicamente es una road movie sobre un periodista radiofónico que lo interpreta Joaquin Phoenix y que se embarca en un viaje a través del país con su sobrino que está protagonizado por Woody Norman. Algún detalle interesante que me gustaría comentar sobre esta película, la fotografía corre a cargo de Robbie Ryan, que algunos lo podrán recordar por hacer películas como Historia de un matrimonio y la favorita de Giorgos Lantimos. Además, ha trabajado en varias ocasiones con Noah Baumbach, hizo también The Meyerowitz Stories y con Ken Loach, ya que se encargó de la fotografía de Sorry We Miss You y yo, Daniel Blake. Así que es un director de fotografía bastante polivalente, diría yo, y claro, la fotografía de esta película es en blanco y negro, así que siempre llama la atención de los académicos y por eso es importante tener en cuenta. Iker, ¿qué opinión tienes de lo que has leído o escuchado sobre Come on Come on en este festival? Había dudas, sobre todo en cuanto a cuál iba a ser la recepción de la película y la recepción yo creo que en Telluride fue bastante buena, ¿no? No va a ser la única de las películas en las que vamos a comentar esto, pero Telluride es el primero de los que vamos a comentar el robo que ha hecho de un estreno, por ejemplo, en Toronto, ¿no? Esta película se preveía que se estrenase en Toronto, porque al final Toronto es un festival que tiene más cartel, pero se terminó estrenando en Telluride, ¿no? Entonces creo que es bastante curioso reseñar esto, porque es verdad que Toronto este año ha sido un poco un despiporre, tanto a nivel de premieres mundiales como a nivel de, luego también, cosas que hemos leído a Nacho, a Dani Mantilla y demás, a los que mandamos un abrazo, que no han podido ver algunas películas y demás, entonces bueno, Toronto ya hablaremos sobre ello, pero es otro tema. Ha tenido buena recepción, Come on Come on, pero yo tengo sobre todo dudas de cara a una posible carrera en el sentido de que esta película la distribuye a 24, y a 24 tiene también este año The Humans, la película protagonizada por Richard Jenkins y Steven Yeun, y tiene también The Tragedy of Lady Macbeth, que es la película dirigida por Joel Coen, si no me equivoco, y protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand. Entonces, son tres películas bastante gordas, porque es verdad que encima, Come on Come on tiene el regreso de Joaquin Fénix después de ganar su Oscar, ¿no? Entonces son tres películas bastante gordas y que veremos a cuál a 24 le da más relevancia, ya no solo de cara a la carrera de los premios, sino a la hora de la distribución propia de esas películas, ¿no? Entonces, mucha curiosidad, parece que ha salido una buena película, pero veremos si se queda en una película chiquitina, ¿no? Muy cuqui y que gusta mucho al público, y ya, o veremos si de repente a 24 la UPA como una de las grandes referencias de esta carrera, ¿no? Yo creo que quizás el principal problema al que se enfrenta esta película es que es una película que ha gustado mucho, que es muy bonita, aparentemente, y que Joaquin Fénix, como siempre, está fantástico, pero, claro, viene de su Oscar con Joker, y aunque es verdad que es más fácil nominar a un actor o actriz una vez que gana el Oscar, quizás este año tiene mucha competencia, ya hablaremos de ello, y claro, también tenemos que tener en cuenta que este año se han alineado los planetas y hay varias películas que están en blanco y negro y que aparentemente pueden tener opciones de ser nominadas, ¿no? Como son Belfast o The Tragedy of Macbeth. Entonces, veremos hasta qué punto la película puede hacerse un hueco. De todas formas, me gustaría leer dos comentarios de dos críticos de cine que se encargan de cubrir la temporada de premios en Estados Unidos, como son Clayton Davis de Variety, y básicamente a Clayton Davis le voló la cabeza. Y ha dicho que Come on, Come on es el mejor guión escrito en más de una década, una de las mejores interpretaciones de Joaquin Fénix, Woody Norman es el descubrimiento del siglo y le parece directamente una obra maestra. Aquí se ha venido arriba Clayton Davis, pero bueno, no está de más comentarlo, porque es alguien que se dedica a esto desde hace años y siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y luego Scott Manz, que sí que es verdad que yo a Scott Manz le quiero mucho porque participó durante años en el Shmoudan, pero él es un crítico de cine y además es presentador de la alfombra roja en los Globos de Oro y los Oscars. Es una persona que tiene bastante relevancia en la temporada de premios. Tenía un programa en Collider que se llamaba For Your Consideration, junto a Jeff Snyder y Perry Nemiroff. Saludo para Fran, ya que estamos con la coyuntura. Y Scott Manz lo que dice es que la película es un conmovedor y profundo drama protagonizado por un adorable Joaquin Fénix, íntima, genuina, emocional y cercana. Es como un abrazo cinematográfico en estos tiempos tan duros. La mejor película de Mike Mills. Entonces, aparentemente la película ha gustado mucho. No hay nadie que hable mal de ella. Entonces, es algo a tener en cuenta. Yo, en cuanto a opciones de Oscar, la veo sobre todo a protagonista secundario, guión y quizás fotografía. Pero este año lo de la fotografía es de locos y creo que se podría quedar fuera a pesar de que sea una película en blanco y negro precisamente porque tiene competencia directa. ¿Tú le ves con alguna opción más allá de actor y guión? Porque secundario podría colarse Woody Norman, pero siendo un niño pequeño tiene que ser algo de locos para que consiga entrar. Claro, claro. Ese es un poco el tema. Entonces, yo no sé. También es muy pronto para sacar conclusiones, pero vamos, veremos. De todas formas, yo creo que Robbie Ryan se puso un poco hace poco en la palestra porque hizo la fotografía de la favorita y también hizo la fotografía de Marriage Story. Entonces, bueno, veremos hasta qué punto eso es algo grandilocuente o tiene pinta de que sea más íntimo. En cuanto a lo que decías de Scott Mance, también tiene mi respeto absoluto porque él es ultra, hiper, mega fan de la Dada Dada. Entonces, obviamente, el criterio es mejor. Pero bueno, veremos. Yo creo que todavía para hablar de qué posibilidades tiene todavía falta mucho, pero lo que tenemos claro es que seguramente tengamos una gran película. Así que, si eso, pasamos con la siguiente. Efectivamente. ¿Cuál es la siguiente película? La siguiente película es una película de la que yo hablé brevemente en el directo de Butaque Butacon que hice, que un saludo a Borja, porque no nos dio mucho tiempo y demás, que es Flea, la película dirigida por Jonas Poe Rasmussen, que es una película de animación, bueno, es un documental de animación. Y es, bueno, la película trata de un hombre que emigra de Afganistán y que ahora es académico y está casado con un hombre al que oculta un secreto que lleva guardando durante 20 años y el punto en parte de la película es que decide contarle ese secreto, ¿no? La película tiene, es coproducción, o sea, lo que tengo aquí apuntado es Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega y Suecia. Más, o sea, quiero decir, no sé de qué país en concreto es, vamos, pero creo que es danesa, si no me equivoco, el país como original, pero vamos, tiene varias coproducciones. Y sobre esta película, muchas cosas, porque, ¿por qué ponemos sobre todo esta película sobre la palestra? A pesar de que haya gustado mucho, porque hay muchas películas que gustan mucho y por qué esta película, ¿no? El por qué de esta película, que luego entraremos en detalles, pero es el hecho de que puede estar este año sin ningún problema nominada a Mejor Película de Animación, a Mejor Película Documental y a Mejor Película Extranjera. Por eso, porque Extranjera es de Animación y es un documental. Entonces, podría optar a las tres, valga la redundancia, sin ningún problema. Es cierto, lo hablábamos antes fuera de cámaras, que la competencia este año en la película extranjera es dura, ¿no? Los Sorrenti, los Farhadis, los Almodóvar, ¿no? O sea, entrar ahí es duro, pero quizás podría pasar y en Animación y Documental, siempre hablando obviamente de los Oscars, podría suceder sin ningún tipo de problema, ¿no? Hay ciertas lenguas que también dicen, pues podría entrar a Mejor Película. Hombre, eso sería ya una barbaridad, porque recordemos que hay dos películas en la historia de los Oscars que han conseguido una doble nominación en Documental y Película Extranjera, que son Honeyland y Collective, que sucedieron encima en los dos últimos años, ¿no? Pero ninguna ha conseguido la triple nominación, a no ser que me esté equivocando, vaya, que luego siempre hay alguien que busca y te dice, eh, ¿vale? Pero a búsqueda nuestra ninguna lo ha conseguido, ¿no? Entonces sería, bueno, ya si consigue películas sería una barbaridad, yo creo que eso ya sigue, está un poco fuera del alcance, ¿no? Pero bueno, es una película que ya la están ocupando gente como Nicola Coster-Waldau y Risa Mez, que son productores ejecutivos de la película. La película ganó a Mejor Documental en Sundance, que fue donde se estrenó, ¿no? Ha tenido reacciones muy positivas mientras se ha estado viendo en diferentes festivales y demás en este tiempo. Y sobre todo, muchos medios la ponen favorita en esas categorías, por lo que he estado leyendo, pero sobre todo el hecho también de que su distribuidora es Neon. Y Neon, aparte de ser una distribuidora que este año, por ejemplo, tiene Spencer, ¿no? Y ha tenido muchas películas muy buenas durante los últimos años, Neon es la película que distribuye Parasite. Entonces, ya saben lo que es llevar a una película hasta ese nivel. Entonces, veremos qué pasa con esta película. La carrera obviamente es muy larga, pero es una película que creo que hay que mencionar, hay que poner encima la palestra y que porque realmente tiene opciones de apuntar muy alto y, quién sabe, dar un pelotazo de repente en la carrera que a muchos nos sorprenda, ¿no? Tú lo has resumido a la perfección. Es una película que puede hacer historia. Es verdad que todavía es muy pronto. En donde se ha visto, pues, ha gustado muchísimo. Ganó el premio en Sundance y ahora en los festivales de otoño donde se ha visto también han hablado maravillas y obviamente puede llegar con fuelle de sobra. Nomadland el año pasado hizo algo increíble que es mantenerse como favorita desde el mes de agosto, septiembre hasta el mes de abril, que no es fácil, pero quizás también es un año más atípico porque pudieron entrar muchas más joyitas independientes y tal y hubo muchas películas que se retrasaron directamente a este año. Entonces, habrá que ver este año con la competencia férrea que todavía faltan muchas películas por ver. No se ha estrenado Paul Thomas Anderson, no se ha estrenado la nueva de Spielberg. Entonces, quedan muchas incógnitas en el aire, pero lo que está claro es que Flea puede dar un puñetazo sobre la mesa y convertirse probablemente en la primera película que es nominada en tres categorías de películas distintas. En este caso, documental, animación y mejor película internacional. Así que la vamos a seguir muy de cerca y por eso hemos querido incluirla hoy en este programa. Y ahora vamos a pasar a la siguiente película que hemos querido recomendar o por lo menos destacar y es Cyrano. Cyrano es la nueva película de Joe Wright, el director de expiación, de Ana Karenina, de Hannah y tiene un repacto espectacular a pesar de que algunos de ellos quizás no sean tan conocidos para el gran público. Y son Peter Dinklage, que mucha gente lo conocerá por ser Tyrion en Fuego de Tronos, Hayley Bennett, que aprovecho la coyuntura para recomendarles la película Swallow, que es un peliculón, una película muy sugerente, malrollera, una fotografía espectacular y ella está fantástica. Luego, Kelvin Harrison Jr., que es otro de estos actores jóvenes emergentes estadounidenses que hizo una grandísima interpretación en Waves, una película que también les recomiendo a la gente, que es fantástica. Creo que está en Prime Video, así que si tienen la oportunidad, échenle un vistazo. Y luego también está Ben Mendelsohn, que últimamente está en todas partes, no para de trabajar y siempre es una buena adición al reparto. Lo interesante de Cyrano es que es un drama musical y tiene grandes coreografías y una de las cosas que más se ha comentado sobre la película es que tiene una música maravillosa y sobre todo las coreografías son estupendas, cosa que nos sorprende porque, hola, Joe Wright. Y luego también tiene el apoyo a nivel visual de nada menos que Seamus McGarvey. Seamus McGarvey es habitual de Wright, ha trabajado con él en prácticamente todas sus películas, pero es que también el señor McGarvey ha hecho películas de la talla de las horas, tenemos que hablar de Kevin y animales nocturnos, película que tengo aquí atrás, no está ahí por casualidad. Así que hay que tener en cuenta la fotografía de este señor también porque es un auténtico crack y la película la verdad es que ha recibido unas críticas fantásticas. También tenemos que recordar que, obviamente, esta no es la primera película que se hace sobre el personaje de Cyrano de Bergerac porque es una obra del año 1897 y se han hecho dos, al menos de renombre, en el pasado. Una de las adaptaciones fue del año 1950 y protagonizada por José Ferrer y luego en el año 1990 con Gerard Depardieu. Esta es una versión alternativa que está también basada en un musical de 2018 y básicamente algunos de los comentarios que se hacen sobre esta película son como por ejemplo el de Eric Anderson que él tiene también su programa Awards Watch en Twitter y en las redes en general en el que comenta la temporada de premios. Y él lo que comenta es lo siguiente, Cyrano es emocionante, ingeniosa y profundamente romántica. Podría ser mi interpretación favorita de Peter Dinklage de The Station Agent, una película del 2003 de Don McCarthy. Hailey Bennett está angelical y Kelvin Harrison Jr. continúa siendo uno de nuestros actores más vitales y versátiles. Así que, ojito con esta película porque se podría colocar perfectamente como mínimo en dirección, actor protagonista, diseño de vestuario, diseño de producción, que ya sabemos que suelen ser muy vistosos en la filmografía de Joe Wright y, quién sabe, actor o actriz secundario dependiendo de la competencia que vayan a tener Hailey Bennett y Kelvin Harrison Jr. Así que, ¿cómo ves esta película, Iker? Hombre, yo para empezar creo que Joe Wright, bueno, tiene una filmografía obviamente un poco irregular, no que te gusten más o menos, sino sobre todo a nivel de la recepción que han tenido, ¿no? Desde que, bueno, pelis que han tenido gran recepción no solo a nivel de público, sino en los Oscars, ¿no? Como pueden ser Antoinette o Dark Stower, que hace poco, ¿no? Como la más reciente The One in the Window que gustó a muy poca gente, pero aún así también tiene su nicho de espectadores que han gustado mucho entre los que estoy incluido. Pero bueno, veremos. Joe Wright ya sabe lo que es tener una película en la carrera de los premios. Joe Wright ya sabe lo que es hacer películas que gustan mucho al público. Con Ana Karenina también, con esos stages cambiando continuamente, ¿no? Y demás, demostró que puede hacer adaptaciones teatrales ingeniosas y que sean llamativas para el espectador. Veremos hasta qué punto, ¿no? Las primeras reacciones han sido bastante positivas y bueno, yo quería contar un fan fact, ¿vale? Voy a sacar aquí mi vena Swifty, ¿vale? Nunca está de más hablar de Taylor Swift. Así que simplemente comentar que la música de Cirano la compone Aaron Desner, que Aaron Desner es parte del grupo de The National, pero él coescribe y cocompone el disco de Folklore de Taylor Swift que ganó el Grammy a Mejor Disco del Año en los últimos Grammy. Entonces estamos hablando de un compositor que ha ganado el premio más gordo ganable en la industria de la música y que va a componer las canciones de esta película. Entonces, bueno, ya las ha compuesto, pero creo que es algo mencionable y destacable porque al final es el gran premio de la música y pues podemos tener aquí un... Muchas veces pasa, ¿no? Que igual la película a nivel audiovisual igual no es tan atractiva, pero las canciones son muy memorables y de repente la película lo peta. Tenemos el caso, por ejemplo, reciente de Greatest Showman, ¿no? Que a nivel audiovisual la película no era nada más allá, pero gustó muchísimo porque las interpretaciones y las canciones engancharon y ahí estuvo. No en la carrera en este caso, pero tuvimos una película al menos memorable, ¿no? Entonces veremos. Yo tengo muchas ganas de ver Cirano porque reivinduco mucho la autoría y la gran personalidad que tiene Joe Wright como director. Además que tenemos que tener en cuenta que Peter Dinklage se puede marcar un Bryan Cranston y recordemos que Bryan Cranston ganó muchos Emmys por su participación en Breaking Bad y luego acabó colándose en los Oscars con la película de Trambo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque puede hacer exactamente lo mismo Peter Dinklage y saltar de los Emmys y de la televisión a los Oscars con una interpretación en la que él es el protagonista. Y lo verdaderamente curioso sería irónico que fuera Cirano la que se acabara colando entre las favoritas al Oscar o por lo menos se colocara ahí entre las Frontrunner a mejor película o mejor dirección cuando ha habido otros tres musicales este año que iban con opciones y que poco a poco se han ido desinflando o que por lo menos nos quedamos con la duda de si verdaderamente tendrán opciones, ¿no? Uno de ellos es Annette que, por cierto, yo la vi hace poco y honestamente cuanto más pienso en ella más caigo del lado de sus defensores. A mí lo que me gusta me gusta muchísimo. Hola, Simón. Segundo vídeo consecutivo en el que lo reivindicamos. Maravilloso. Simon Halber, sí, señor. Simon Halber, vamos, nominadísimo. Y obviamente In The Heights que se hablaba maravillas sobre ella y que sí que es verdad que tuvo mucho apoyo por parte de la crítica pero el público pasó un poco de la película se diluyó en la taquilla y es verdad que cuando te llevas un golpe en la taquilla los académicos suelen tenerlo en cuenta y al final si no queda en el imaginario colectivo la película se desinfla. Y obviamente la gran icónica The West Side Story pero a Steven Spielberg nunca lo podemos dejar fuera porque incluso en películas que son que están ahí en el intermedio de su filmografía como puede ser The Post o películas de este estilo Bridge of Spies y tal al final las acaban nominando entonces ojito con West Side Story que además es remake de una de las películas de uno de los musicales más icónicos de la historia del cine pero yo creo que ahora mismo Sirano se puede marcar un On Your Left de Capitán América y pasarlas a todas y acabarse colocándose como la favorita de los musicales este año en la temporada. Hay una que te has olvidado que hay ciertas personas igual que nos siguen y demás que igual se cabrean un poco que es Dear Evan Hansen que sigue siendo cuando hay una bola ¿qué tal? ¿sabes? sigo existiendo pero bueno que es una película también que como mucho como mucho como mucho tendrá una nominación a Mejor Canción y ya o sea quiero decir porque encima se vio en Toronto y la gente ha dicho un poco como así me tapa un poco la cara y tampoco quiero hablar yo mucho de esta película Sí, sí parece que la gente ha ido a saco por ella y la han destruido así que yo creo que Dear Evan Hansen el mismo día que ha nacido ha muerto y no creo que tenga muchas opciones pero bueno las canciones dicen que son buenas además son los que se encargaron de las canciones de La La Land y Greatest Shoman así que nunca hay que descartarlo porque al final sus canciones casi siempre acaban siendo nominadas así que no los partamos de vista y ahora pasamos a la siguiente película que nos va a comentar Iker La siguiente película que es quizás no la hemos dejado para el final porque somos nuevos en esto y quizás no sabemos de programación de jugar con el hype de los espectadores pero bueno es la película que claramente ha salido más reforzada de Telluride que es Belfast la película de Kenneth Branagh que es una película semi-autobiográfica del mismo director en el norte de Irlanda en los años 60 y que tuvo su estreno mundial en Telluride otra vez tenemos el mismo caso pensábamos que iba a ser Toronto y no al final ha sido Telluride la que le ha robado otra vez esa esa premiere mundial entonces es una película que ha tenido una gran recepción ya había dudas o había un poco de una peli incógnita porque obviamente Kenneth Branagh tiene una relación con la academia o con sus películas un poco turbia en los últimos años hay malas lenguas hola Nacho que dicen que sigue siendo un de rentas de Enrique V pero bueno tenemos a Belfast ahí ha gustado mucho podemos tener quizás otra nominación a fotografía que es que este año es una locura que tengo el nombre que he apuntado Haris Zambar Loukos que es el director de fotografía habitual de Kenneth Branagh por lo que mencionábamos es una fotografía un poco preciosista en blanco y negro gusta mucho podría ser luego tenemos los casos de Judy Dench y Caitriona Valfe que podrían estar ahí con actriz secundaria son interpretaciones que han gustado mucho y de las que se ha hablado mucho porque dudo mucho que quizás el niño porque al final ya vemos que a no ser que los agupen mucho en la carrera niños como el de Camon Camon o ahora en este caso no creo que suceda pero bueno es una película que ha salido muy revalorizada de Telluride quizás gane el premio del público en Toronto lo podía hacer sin ningún problema y bueno esta película yo creo que de momento ha gustado mucho recuerda mucho a películas como The Long Day Closest de Terence Davies o más recientemente Roma de Cuarón y quizás pues estemos ante una gran gran película de Kenneth Branagh que es cierto que Gusten más o menos no nos ha regalado quizás una gran 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 película a nivel de que a todo el mundo esté satisfecho a todo el mundo en líneas generales obviamente desde hace mucho tiempo es que la filmografía de Kenneth Branagh ha sido muy regular es verdad que lo petó mucho en los años 90 hizo películas grandilocuentes Shakespeare es siempre su inspiración y ha hecho varias películas sobre él pero en los últimos 15 años la verdad es que ha dirigido muchas películas que son serviciales siendo suave en plan la primera de Thor que a mí personalmente me gusta tiene sus problemas pero a mí me gusta pero luego también hizo la de Jack Ryan Shadow Recruit en la que él interpretaba al malo la del niño este de Disney que enviaron directamente a Disney Artemis Fowl que se pegó una hostia monumental correcto no ha tenido mucha suerte en lo que a dirección se refiere y puede ser la vuelta por la puerta grande y ya sabemos que a Hollywood le encantan los comebacks además película en blanco y negro autobiográfica que parece que se está poniendo de moda últimamente los directores hablando sobre sí mismo y sobre su vida Sorrentino Spielberg y tal y yo creo que puede tener opciones pero sobre todo quería recalcar que casi todos los focos se han puesto en lo que a interpretaciones se refiere a Jamie Dornan Jamie Dornan que es verdad que mucha gente quizás lo rechaza o lo ignora porque viene de 50 sombras de Grey y tal y es muy fácil decir a este tío no lo van a nominar en su vida pero dicen que es un personaje maravilloso que Jamie Dornan es una revelación es más varios cineastas han hablado positivamente sobre su interpretación y ojito con Jamie Dornan que se podría colar perfectamente a mejor actor secundario si la película tiene mucho apoyo así que no le olvidemos y nada lo que tú has dicho de una de las cosas que mejor se habla sobre la película es de que la fotografía es preciosa y ya vimos el año pasado cuánto gustó la fotografía de Mark de Eric Messerschmitt entonces este año podría volver a colarse una película en blanco y negro también tenemos que destacar y ya termino que Belfast ha gustado a casi todos pero algunos consideran que quizás es demasiado blandita demasiado ligera demasiado bien intencionada para llamar la atención de la academia y que se convierta en la flonrunner de este año ahora mismo está el rumrum de que es la favorita del premio del público en Toronto pero eso no le garantiza la victoria quizás la nominación sí así que habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sobre todo si se sigue estrenando en festivales y cómo la trata la crítica en los premios de la crítica a partir del mes de noviembre ahí ya sabremos más cositas pasamos a la siguiente y la siguiente película es King Richard King Richard película de Reinaldo Marcus Green que ya dirigió dos películas en el pasado como son Monster and Men con John David Washington y Joe Bell una película muy reciente con Mark Wahlberg película que tuvo críticas decentes es una película así independiente en la que Mark Wahlberg no interpreta al típico héroe de acción y recibió críticas dignas aunque pasó bastante desapercibido también porque fue en plena pandemia y tal y la película está protagonizada por Will Smith en un papel en el que interpreta a Richard Williams el padre de Venus y Serena que son dos de las mejores tenistas de la historia y básicamente la película gira en torno a su figura y a cómo él y su influencia hicieron que sus hijas tuvieran ese don o por lo menos lo desarrollaran hasta el punto de convertirse en las mejores y es una película que está muy hecha a la medida de Will Smith que puede volver por la puerta grande a los Oscar en la categoría de mejor actor porque es verdad que lleva bastante perdidos lo intentó con Siete Almas después de haber enlazado ahí con Gabriel Emuquino en busca de la felicidad y la citada Siete Almas pero Siete Almas la verdad es que no gustó a casi nadie es más fue la primera película que no recaudó 100 millones de Will Smith de Estados Unidos en 10 años y ahí yo creo que su carrera fue un poco hacia abajo pero pero ojito con él porque se hablan maravillas de lo que ha hecho en esta película y viene bien acompañado porque también también se hablan cosas muy positivas de las chicas que interpretan a las hijas Demi Singleton y Sanilla Sidney pero sobre todo se habla de que otra de las fuerzas de la naturaleza de la película es a un Jané Ellis y esa quien es pues básicamente interpreta a la esposa de Richard Williams de Will Smith en este caso y también a la que se encarga de entrenar a las niñas y dicen que está fantástica así que se podría colar perfectamente en mejor trisecundario también está por ahí John Bernthal pero tiene un papel más pequeñito y no tiene tanta importancia pero sobre todo quería destacar que la fotografía de King Richard corre a cargo de Robert L. Sweet habitual de Paul Thomas Anderson ha hecho casi todas las películas de Paul Thomas Anderson y también hizo así como mero detalle y porque a mí me encanta esta saga la fotografía de Misión Imposible Protocolos Fantasma y Nación Secreta que Nación Secreta creo que tiene una fotografía fantástica y siempre la rescato así que Iker yo sé que tú tienes unas ganas increíbles de ver esta película así que ¿qué opinión tienes sobre lo que se ha comentado? Sobre lo que se ha comentado yo creo que Warner lo que va a hacer es elevar a Will Smith para que sea el frontrunner a día de hoy la otra gran cara visible es Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog por lo que se ha escuchado desde Venecia al menos pero bueno está claro eso Warner va con todo para con Will Smith y tú decías es una película hecha a su medida ¿no? Yo personalmente más allá de lo que podamos analizar de esta película no tengo ninguna gana de verla porque es una película que a mí me huele a telefilm protagonizado por un actor que su único propósito es volver a intentar convencernos de que es un gran actor a mí personalmente no me convence pero bueno tampoco estamos haciendo este programa para hablar de este señor ni tampoco para abejarle así que lo dicho yo creo que que van a intentar ponerle en la palestra creo que ya de de por sí la película no se estrenó hasta finales de año y ya se está hablando de ella por lo tanto Warner ya está consiguiendo un poco lo que lo que preveía ¿no? es cierto que en Telluride ha tenido mejores críticas de lo que no sé si se esperaba pero sí claramente de lo que yo esperaba ¿no? pero bueno veremos por dónde sale esta película que si termina estando la carrera pues por desgracia tendré que ver pero bueno veremos Iker siempre receptivo claro que sí y es una película que yo personalmente tengo muchas ganas de ver porque yo sí que reconozco que me gustan las películas de superación personal de 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 melodrama cuando está bien llevado y esta película aparentemente parece que sí que lo lleva bien y sobre todo quería rescatar la reacción de Janelle Rayleigh que escribe para Variety y que dice lo siguiente fui a ver King Richard sin saber nada sobre tenis o la familia Williams pero fui completamente cautivada por la historia las interpretaciones y el corazón es de lo mejor de Will Smith a un Jané o a un Janu Ellis es fuego y hay grandes interpretaciones por parte de Singleton y Sidney así que yo honestamente creo que las opciones de Oscar son claras y son mejor actor y mejor actriz secundaria a partir de ahí veremos obviamente Robert L. Sweet es un seguro de calidad en lo que a fotografía se refiere y podría colarse pero en un año tan atestado mucho tendría que gustar para que acabara colándose así que yo lo veo complicadillo y si quieres Iker vamos a terminar con la última película que vamos a comentar hoy si la última película que queríamos comentar realmente queríamos hacer un vídeo sobre cinco películas pero incluimos esta porque es cierto que no se estrenó en Telluride pero se estrenó en Venecia pero cuando hicimos el vídeo de Venecia esta película no ganó nada en el palmarés entonces dijimos vamos a dejarla para más adelante y estamos hablando de Spencer de Pablo Larraín Spencer la película sobre la vida bueno, no la vida pero sobre una etapa de la vida de Lady Di que es cuando ella decide o se da cuenta de que su matrimonio ya no está funcionando es la película que ahora hablaremos de ella obviamente pero es una película que está protagonizada por Kristen Stewart y que es la persona que se está llevando absolutamente todos los focos porque al parecer la película gustó mucho mucho en Venecia como decía Nacho Nacho de lo que yo te diga es una película que se jugaba la vida en Venecia porque las películas de Pablo Larraín que él es un director un poco marciano no tenían demasiado calado ya no solo en la carrera de premios sino tampoco en el público muchos titlaban por ejemplo Jackie que es la película que más se ha rimado como una película un poco fría pero se la jugaba en Venecia y ha salido yo creo que bastante reforzada no ganó nada en el Pelo Mere y por eso la gente decía se han olvidado de Spencer igual ahora ya se olvidan de Spencer a partir de ahora y es como bueno la película no se ha estrenado todavía tiene una gran distribuidora que se que apoya mucho las películas como es Neón que lo comentábamos antes y tenemos el caso por ejemplo de Natalie Portman en Jackie que también se pudo ver en Venecia no se llevó la Copa Volpi y luego Natalie Portman llegó a los Oscar entonces siempre calma y que al parecer podamos tener una gran película y muchos ya la ponen como la mejor película de Pablo Larraín encima en el guión tenemos a Stephen Knight que Stephen Knight ha hecho el guión por ejemplo de Locke la película esta de Tom Hardy en un coche pero también ha hecho guiones de las películas de películas de Cronenberg como Promesas Celeste o Robert Zemeckis como puede ser Allied más allá de todo esto volvemos a los directores de fotografía ya sabemos que estamos siendo muy pesados con ello pero es que de verdad es algo que a Nao y a mí nos fascina nos gusta mucho fijarnos en las películas pero es que este año es una absoluta barbaridad ya no solo porque yo lo repito mucho que esto obviamente hablamos siempre mucho de la cartera de los Oscars de cuántas posibilidades tiene cada película y demás tampoco es esto un deporte pero al final lo que hablamos también es de eso de la fotografía de las películas por ejemplo en este caso analizando técnicamente eso porque es algo que realmente nos gusta mucho y que creemos que destaca mucho y que en este caso en Spencer la directora de fotografía es Claire Mazón otra directora de fotografía que como mencionamos en el vídeo de Venecia hay varias este año que ojo y es la directora que por ejemplo hizo Portrait of Alien Fire que además pues luce muy bien en el tráiler que hemos podido ver entonces no me extendo mucho más creo que es una película que puede aparte de Kristen Stewart quizás también fotografía puede encadenar quizás un diseño de producción un diseño de vestuario o lo que sea ojo a Johnny Greenwood que hace poco se ha confirmado que va a hacer la banda sonora de Licorice Pizza y también va a hacer la banda sonora de The Power of the Dog y de Spencer tiene un triplete este año con películas que están sonando mucho para la carrera entonces veremos si a esta película no le pesa mucho la sombra de The Crown que se ha mencionado mucho más allá de también el musical este de Lady Di que va a hacer que va a estrenar Netflix que es una cosa ultra bizarra pero ya sabemos que cuando algo más o menos lo peta hay que exprimir la vaca hasta que termine pero bueno al parecer parece ser que tenemos una gran película en ciernes y yo personalmente a mí y aquí me gustó muchísimo en su año y tengo muchísimas ganas de verla y de ver a Kristen Stewart luciéndose Es que esa es la gran incógnita veremos a Kristen Stewart nominada al Oscar yo creo que sus opciones las tiene además también tenemos que tener en cuenta que Kristen Stewart tiene una filmografía extensa que ya de forma definitiva si alguien tenía alguna duda ahora más aún con esta película seguramente se quitará esa etiqueta de Bella Swan en Crepúsculo al igual que ocurrió con Robert Pattinson que también tiene una filmografía súper interesante en lo que a cine indie de autor se refiere apoyando a cineastas que seguramente no habrían recibido la luz verde de sus proyectos si no fuera porque ellos con su nombre solamente ya consiguen dicha financiación y luz verde a los proyectos y Kristen Stewart recordemos también que ganó el César a Mejor Actriz por Clouds of Silmaria junto a Juliette Binoche trabajó con Olivia Zayas en Personal Shopper que es una película que recomiendo mucho es muy interesante trabajó con Kelly Reinhard en Certain Women tiene una filmografía realmente muy potente y podría ser como la constatación de su nivel interpretativo con una película que ya hemos visto que en el pasado a Natalie Portman le reportó una nominación al Oscar sin necesidad de hacer tampoco muchos aspavientos porque recordemos que obviamente existen todas estas mesas redondas de Hollywood Reporter en Variety One on One y tal entonces veremos cuánta prensa y publicidad hará Kristen Stewart ya lo hizo con Ciber hace un año o dos que recordemos que hizo una entrevista con Shia LaBev muy interesante hablando sobre sus interpretaciones y tal pero Larraín lo que está claro es que se está convirtiendo en la niña bonita siempre que hace una película todo el mundo habla sobre él y habla cosas positivas todas sus películas gustan y cuando algunos dicen que esta puede ser su mejor película que lo tenía verdaderamente difícil porque esa competencia directa con The Crown que ahora mismo lo está petando en los Emmy no era nada fácil lo tenía todo en su contra y salir victorioso es realmente abrumador así que yo personalmente no creo que la película vaya a conseguir entrar en película y dirección salvo que la rescaten mucho en la temporada de premios pero mejor actriz y mejor banda sonora yo creo que son opciones muy claras y lo podríamos ver perfectamente y poco más que comentar Iker ¿quieres añadir algo? Sí, bueno que al final también luego reseñar que este año volvemos a esta cosa que a mí no me atrae demasiado en los Oscars que es el tema de que se ha extendido a a 10 películas en las nominadas a a mejor película ¿no? entonces tendremos películas que estamos hablando mucho ¿no? seguramente como Power of the Door Nightmare League of Spitz y demás pero claro va a haber películas igual más no pequeñas sino que igual no se hablan tanto que al final se pueden terminar colando porque al final son 10 y hay que meter 10 entonces si hay una película como Spencer que tiene actriz vestuario producción música y yo que sé de repente guión de Stephen Knight esos son 5 nominaciones pues por añadir una sexta igual no director pero película sí entonces podría suceder obviamente que da la leche pero que quede esa puerta abierta porque podría suceder sin ningún tipo de problema además estos últimos años están nominando muchísimo a directores no estadounidenses tiran más por Europa eso es cierto pero de Latinoamérica también pueden colarse perfectamente este año además es una barbaridad entre Asghar Farhadi Sorrentino el propio Larraín Almodóvar puede ser realmente un giro de los acontecimientos brutal y ya ocurrió el año pasado con Winterberg que lo nominaron y nosotros no nos lo esperábamos nadie lo esperaba realmente y se coló ocurrió con Hanek con Pawlikowski llegó a ocurrir exacto entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta de todas formas vamos a dejarlo aquí por hoy porque yo creo que ya hemos comentado más que suficiente todo lo que fue verdaderamente importante y reseñable en el festival de Telluride y vamos a volver muy pronto con vídeos analizando el festival de San Sebastián todas las películas que hemos visto y obviamente haremos premier mundial Iker y yo juntos una vez él vuelva y hablaremos de las opciones de las películas más importantes del festival de cara al circuito de festivales pero también de cara a los Oscars por supuesto que de esto va la cosa y nada yo creo que es hora de despedirnos por hoy no hace falta extendernos mucho más muchísimas gracias Iker por el curro y por esta charlita que creo que pone sobre la mesa muchas cosas que debemos tener en cuenta de cara a lo que nos viene en los próximos meses y ya saben familia tienen el anterior vídeo sobre el festival de Venecia en el que repasamos todos los premios que dieron en el Palmaré y obviamente habrá más vídeos en el futuro sobre San Sebastián sobre Toronto y sobre todo lo que venga porque a nosotros nos gusta mucho los festivales en general y la carrera por el Oscar ya la medio repasamos el año pasado pero este año lo hemos llevado a otro nivel así que muy pronto van a tener más vídeos pero hasta entonces nos vemos en el cine y Gracias por ver el video.